Muy buenos días pueblo dominicano, bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor. Hoy es martes 4 de diciembre, siempre con el mismo cariño y amor respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor de hoy martes que siempre tenemos temas interesantes, nuestra acostumbrada reacción consumo turismo, la cocina diferente con la doctora Maricela de Mañón y también nos acompañan hoy Raiza Astacio y Roldán, con ellos hablaremos de la quinta edición de la noche larga de los museos, una actividad que se realiza anualmente en la República Dominicana, en la zona colonial, el día de lo que es el patrimonio cultural, esta actividad que lo que busca es dar a conocer y a resaltar la importancia de los museos de la República Dominicana en la zona colonial y durante todo ese día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche los museos gratuitamente estarán abiertos para que las personas vayan y conozcan, lleven a sus familias y tengan una diversión sana, así que vamos a conocer toda esta actividad en el día de hoy con nuestros invitados. Señores, tengo que aprovechar la ocasión para felicitar a mi primo Joan Toribio que cumple año en el día de hoy, muchas felicidades, primo, hermano que está de cumpleaños, así que un gran abrazo a ti, a toda tu familia, a mis ahijados, a mis sobrinos, a mi tía Marilis y a tu esposa, a tu esposa un gran saludo de parte de nosotros, a Maribel, un gran abrazo, así que muchas felicidades en tu día de cumpleaños. Señores, ayer se aprobó el presupuesto, el Presidente de la República aprueba el presupuesto y dentro de las noticias, importante que salió de esa aprobación del día de ayer es el hecho de que se va a asignar el 4% para la educación, un gran triunfo para la República Dominicana, un gran triunfo para la sociedad que se levantó desde ya hace más de 2, 3 años en búsqueda de que se asignara el 4% para la educación, también dentro de los fondos, se habla de más dinero para la policía, de una reforma que se está trabajando para hacer y estos recursos irían en esa dirección, también para las obras públicas, priorizando las carreteras, caminos vecinales y demás, pero lo más importante es, señores, que esta es una demostración de lo que se puede hacer con trabajo, con dedicación, con entrega, cuando un pueblo decide que las cosas cambien o funcionen de la manera que entiende. Esta lucha del 4%, una lucha pacífica, una lucha que el pueblo, que la gran mayoría del pueblo se identificó, da sus frutos y hoy podemos ya, para el año que viene tendremos 4% de la inversión del Producto Interno Bruto, la inversión en la educación. Ahora lo que hay que luchar es para nosotros darnos cuenta, estar seguros de que estos recursos serán usados sabiamente. Nosotros somos, hemos sido un poco escépticos con el tema de la cantidad de dinero, somos de los que decimos que no solamente es la cantidad, sino la calidad de la educación. Nosotros no es, las necesidades nuestras no eran tanto de cantidades, porque aquí a diario se construyen escuelas, eso no significa que la educación haya mejorado. Un ejemplo que yo siempre pongo es la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se le ha invertido mucho dinero durante los últimos años, que tiene nuevo parqueo, que la infraestructura ha sido mejorada casi totalmente, que tiene biblioteca, una de las bibliotecas más modernas del Caribe. O sea, la parte física de la UAS ha mejorado muchísimo en comparación con lo que era anteriormente. Pero eso no ha significado, no ha significado mejoría en los profesionales que salen de la UAS. Entonces yo lo que creo que no es solamente el hecho del dinero, que sí es necesario, es necesario el dinero, obviamente, para hacer las reformas y las mejoras de la educación es necesario los recursos. Ahora lo que tiene que haber planes claros y concretos de lo que se quiere, de hacia dónde debemos ir, debemos mejorar el profesorado. Yo creo que es un trabajo que debe hacer arduo el Estado, el Ministerio de Educación, mejorar el profesorado. No puede haber profesores que el nombre le queda muy grande. Entonces tenemos que mejorar esto, prepararlos en tecnología, prepararlos, que sepan manejar la computadora, que sepan manejar la internet, que hagan maestrías, que hagan posgrado, que tengan conocimientos claros. Bueno, la carrera de magisterio en la República Dominicana, mucha gente la toma, no porque en realidad por vocación, y esto es una carrera de vocación, o sea, ser profesor, dar clases, impartir clases, no debería ser un trabajo obligatorio, más bien una vocación, como todos los oficios, pero este más, porque se necesita dedicación, se necesita entrega, se necesita preparación, se necesita una autorrevisión, y no solamente una autorrevisión, sino una revisión también del Estado. Periódicamente deberían de hacerse evaluaciones a los profesores, exámenes a los profesores. Yo les aseguro que usted agarra las pruebas nacionales que se imparten para cuarto y bachillerato y se las, se las aplica, se las imparte a un grupo, a profesores de este país, y hay muchos que se queman, hay muchos que se queman. O sea, aquí usted agarra las pruebas nacionales que dan en cuarto y bachillerato y se las da a los profesores, al revés, se las da, que los profesores sean que la tomen, y les aseguro que habrá muchos que se queman. Entonces, yo creo que debe haber una mayor, ahora con el tema de inversión, una mayor inversión en lo que es lo humano. Se necesitan aulas, se necesitan butacas, se necesita, pero lo más importante, señores, es la preparación de los profesores, a los que ya están preparados también incentivarlos, pagarles, aumentarle, claro que sí, porque si usted se fajó, si estudió, si hizo una maestría, si hizo posgrado, si se preparó para ser profesor, si esa es su vocación y lo hace bien, claro que debe ser remunerado, debe ser bien pago. Yo estoy de acuerdo con esto. Pero antes de aumentar salarios, tenemos que entonces hacer un filtro, un filtro de los profesores, un filtro de ese material, ver cuáles son aquellos que son capaces, que son preparados, que van a aportar sus conocimientos a los jóvenes, a los estudiantes, y a aquellos que no hay que sacarlos, porque yo no digo que los saquen, sino más bien que les den las herramientas para que puedan llegar a ese nivel que nosotros queremos. O sea, que le busquen posgrado, que le busquen maestría, que lo motiven, que lo incentiven, para llevar a ese nivel en el cual puedan impartir clases. Yo creo que por ahí debemos empezar por la calidad de la educación, la calidad es lo más importante de la educación, más que la misma infraestructura. Mis padres me cuentan, y yo sé mucho eso, y he escuchado a otros adultos hablar, de que por ejemplo ellos estudiaron debajo de una mata de mango, con una pizarra, con una señora, y fueron alfabetizados. Y muchos de ustedes que me están viendo saben, que anteriormente la misma familia, o había un tío, o había una señora por el barrio, o había alguien que era que alfabetizaba, y señores, muchos de estos profesionales que están hoy día fueron alfabetizados de esa manera. Entonces no era tanto el hecho de la ubicación, que es importante, pero era también la preparación que tenía esa señora, o ese señor, que impartía esa clase, que motivaba a sus estudiantes, que le daba calidad de la educación, y esos muchachos, esos muchachos de aquel tiempo, hoy día son profesionales de la República Dominicana, buenos profesionales del país. Esto no quita, obviamente, imagínense lo que hubiesen sido si ellos hubiesen estado en una butaca, en una escuela, compartiendo con otros niños, con computadoras, con internet y demás. Hubiese sido mucho mejor. Pero, este ejemplo lo hago para que entiendan. Ahora el esfuerzo es mejorar la calidad de los profesores, la calidad del profesorado, la calidad de las clases, ampliar las clases. Yo veo que hoy día los muchachos no le dan clase, no le dan tarea para los fines de semana. Un muchacho desde el viernes ya no tiene tarea, lo digo por mis hijos. Y yo cuando estaba en el colegio, obligatoriamente había que poner, y eso, mi generación no es tan lejos, estamos hablando de los ochenta. Yo los viernes, los profesores me dejaban muchísima tarea, y yo tenía que hacer mi tarea para entregarla el lunes. Ah no, los profesores ahora no les gusta dejar la tarea a los muchachos los viernes para que entonces durante el fin de semana estén libres. Señores, yo creo que no, hay que motivarlos. Y vemos cómo colegios hacen, escuelas y colegios, días feriados, reuniones de padres, las elecciones del colegio de profesores, y todos esos días se pierden. Al contrario, debemos impulsar eso, de que haya mayor clase, mayor cantidad de horas de clase, el horario de clase debe ampliarse. O sea que son varias cosas, hay varias propuestas que se han hecho, estudios y demás. Yo creo que ahí está la oportunidad que tiene el país, el Estado, el gobierno, de hacer un buen trabajo y de mejorar la calidad de la educación dominicana, que es lo que queremos, que se mejore. Ya lo saben. Vamos a la pausa, señores. Regresamos mucho contenido para ustedes, como siempre en el programa Con el Consumidor.